Una experiencia, una mirada, una historia. Esto es Experiencias Austral. Un podcast de la Universidad Austral. Ponete cómodo, ajustá los auriculares y viví Experiencias Austral. Te invitamos a escuchar el episodio número 9. Mi nombre es Lorena Vilanova y hoy me acompañan Clara Narváez, alumna de la carrera de Psicología, y Gastón Gamarra, alumno de la carrera de Comunicación. Vamos a conversar con ellos sobre su experiencia en los viajes solidarios, que se realizan durante el verano, en donde un grupo de alumnos austral viajaron al Bolsón y a Mendoza. Y también conversaremos sobre cómo han vivido la misión austral de Semana Santa. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hola Lorena, ¿todo bien? ¿Qué tal Lorena? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, ahora nos transportamos al verano y quiero que me cuenten sobre la experiencia vivida en el viaje solidario del que participaron. En tu caso, Clara, viajaron a Mendoza con la organización Impulso Social, que tiene como objetivo formar en compromiso social a mujeres jóvenes, desarrollando proyectos que combinan acción y reflexión. Y colaboraron con la Fundación CONIN, que está dedicada a la lucha contra la desnutrición infantil. Y justamente en Mendoza es donde se encuentra el único hospital de desnutrición infantil de Argentina. Clara, quiero que nos cuentes cuántos días duró el viaje, quiénes participaron, qué tipo de tareas realizaron. Por ejemplo, ¿cómo era el día a día allí? Bueno, el viaje fue de una semana. En total trabajamos cinco días porque fuimos en auto y el viaje duraba de Buenos Aires a Mendoza, era un día entero. Fuimos muchas universitarias del Austral, pero también participaban desde otras universidades, desde Buenos Aires, pero también habían de varias provincias, también habían profesionales ya recibidas, del Austral y de otros lugares. Y algo que estuvo muy bueno fue que participaron universitarias de Mendoza, de la localidad en la que estábamos, que se sumaban por el día a las actividades solidarias y también a los planes que hacíamos después. En eso arrancábamos el día, nosotras seguíamos a un camión de Conin que estaba situado en una zona del barrio en el que iban todas las familias y nosotras nos dividíamos allí en distintos equipos. Teníamos, por ejemplo, las que hacíamos las encuestas, encuestas acerca de cada familia. Nos enfocábamos en los niños menores a 12 años y era acerca de datos así tanto de salud, de vivienda, muchas cuestiones nutricionales que teníamos que registrar en una aplicación de Conin. Y bueno, de allí seguíamos a esas familias, cada una tenía asignadas unas cuantas familias y teníamos que seguirlas en todo un recorrido de como una especie de circuito en el que pasaban por antropometría, en el que medían y pesaban a los niños. Después pasaban a pediatría, que eso, bueno, tengo un comentario especial que teníamos dos pediatras que honestamente me maravilló su trabajo, me maravilló su desempeño. Eran dos pediatras que estaban ahí toda la mañana, era un espacio muy pequeño dentro del camión, pero la verdad, un amor tremendo hacia cada uno de los chiquitos que tenían que ver, así que eso creo que tenía que resaltar. Pero bueno, después el circuito seguía con odontología, también habían servicios de oftalmología y también ofrecían vacunación porque había muchísimos nenes que les hacía falta muchas vacunas. Y bueno, también en medio de todo eso derivaban mucho a este hospital que mencionaste al principio de Conín, que hay ahí en Mendoza, que también fuimos a visitar. Bueno, y después había también otro grupo que se dedicaba más a entretener a todos los nenes que había, porque, claro, estaban todas las madres haciendo la fila para poder pasar por todo el circuito, que no es que era tan lineal, sino que tenían que esperar. Y bueno, había un grupo de nosotras que se encargaba de divertir a todos esos nenes, les hacían juegos, les hacían bailes, les hacían pintar, les enseñaban muchas cosas. Qué lindo, qué lindo. Y aparte niños de distintas edades. Sí, 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 sí. Teníamos dos años correteando por ahí, intentando que no se caigan por la calle, hasta, bueno, de diez años que... Y bueno, y también había otro equipo que, bueno, hacíamos unos talleres para más dedicados a las madres, a los abuelos, a quienes quieran que habían ido. Unos talleres de alimentación, de alimentación sana, muy simples, pero muy lindos para dar. Por ejemplo, también había uno de autoestima, de autoconcepto y de fotografía para así, por ejemplo, para poner en un currículum, como tips para eso, que sumaron muchísimo. Ahí estábamos en ese lugar, estábamos hasta el mediodía, más o menos. De allí nos íbamos, bueno, volvíamos a almorzar a la brigada, que era donde nos estábamos quedando. Y después, a la tarde, bueno, hacíamos planes con el grupo. Íbamos a pasear, a veces, no sé, fuimos a tomar un helado, fuimos a visitar una fábrica de chocolate. Quedaban ya con la tarde libre, ¿no? Sí. Las actividades eran durante la mañana. Exacto. Me gustaría que me cuentes que de todo lo que viviste en esta experiencia, si hubo alguna que recordás en particular. Recién mencionabas los pediatras, pero de la gente que conociste o de las experiencias que viviste, ¿hubo alguna que te marcó o que recordás en particular por otras? Sí, muchísimas, pero creo que hay una que sí que me marcó muchísimo. En un momento tuve a una familia que era, había venido la abuela con su nieto de 10 años y cuando la saludé ya notabas que, bueno, parecía bastante enojada, o sea, en la primera interacción. Y bueno, y después, a medida que le iba haciendo la encuesta, bueno, me empezó a contar que, al parecer, la madre de este niño lo había dejado a él y a su hermana, que ahí tenía 13 años. Los había dejado los dos hace dos años en la puerta de la casa de la abuela. Se había ido y no había vuelto a aparecer. Del padre no se sabía nada y la abuela había quedado a cargo de esos dos niños. Ya ella misma tenía dos hijas que estaba cuidando. Y bueno, creo que fue lidiar con toda la situación, que ella no estaba feliz de estar ahí. Estaba bastante enojada con Conin, pero porque se había tenido que internar una hija suya en el centro de desnutrición y tenía ella un miedo de que... Que volviera a pasar lo mismo, ¿no? Con sus nietos que ya tenía a su cargo, ¿no? Exacto. Y la parte chocante fue también que volvió, cuando fuimos, cuando pasamos a pediatría, la pediatra le dijo que probablemente iban a tener que internar a este niño de 10 años por malnutrición. Y bueno, y fue todo un caso, porque había justo una trabajadora social con la que pudimos hablar también, porque la vivienda en la que vivían tampoco era... No tenía buenas condiciones. No. Y después, creo que estábamos haciendo la fila para la vacunación, empecé a hablar y la verdad se abrió muchísimo, me sorprendió bastante, se abrió muchísimo y me contó muchas cosas de lo que le había pasado, de lo que tenía que lidiar día a día. Y después de eso, después de la vacunación, me dijo, estoy dispuesta como a internar, quiero llevarlo a mi niño. Y yo la verdad no dije nada especial, no creo haberle dicho algo que haya cambiado su parecer, pero creo que fue ese escucharla, ese haberse sentido escuchada tal vez por una de las personas que ella pensaba que representaba a Conina, aunque tampoco era así, pero... Estaban todos trabajando para la misma causa y seguramente ella lo que le pasó es que sintió empatía y como vos dijiste recién, alguien que la escuchó. Exacto. Justamente te iba a preguntar por desafíos, dificultades, obstáculos que tuvieron que superar. Creo que ese es uno de ellos, una situación por ahí un poco incómoda, no muy feliz. ¿Recordás algún otro o algún desafío que vos decís, bueno, en esta experiencia tuve que superar este desafío, este obstáculo? Sí. Bueno, más así, capaz más logísticos. Era mi primera vez y me costó esto de, tenías que hacer las encuestas y la idea era poder hacer más de una a la vez. Terminabas la encuesta de una familia, pero tenías que, estaban esperando a su turno para pediatría o para lo que fuere y vos mientras tanto avanzabas con otra, pero allí, en el medio de esa otra encuesta, tenías que volver con la otra familia y era un ir y venir constantemente. Te llamaban por todos lados y, bueno, era cuestión de... Manejar esa demanda en ese momento, ¿no? Sí, total. Y también imagino que en tu cabeza eran, las encuestas eran distintas historias. Sí, sí, distintas historias, distintos nombres, distintas familias muy distintas. Como esta señora, también tuve una madre con seis hijos, todos de menores de 12 años y era un caos también, era complicada la historia que tenían y, bueno, también era esto que decía antes de no solo buscar respuestas, sino escucharlos, porque una vez que la madre o el cuidador se sentía atendido, se empezaba a soltar y te contaban muchas cosas y mi lugar era escuchar. Y, bueno, hacerlo sentir escuchado. Y, Clara, ¿qué destacarías de esta experiencia y por qué se la recomendarías a algún otro alumno austral? En un principio, como viaje solidario, es increíble. Es increíble por todo esto que estuvimos hablando. Es ayudás de mil maneras, tanto haciéndole una trencita cosida a una nena, como asegurándote de que queden bien registrados todos los datos que pueden necesitar después para internarse, hasta enseñándoles a, no sé, a madres acerca de por qué los niños tienen que comer más fruta y verdura. Todas situaciones en las que aportamos muchísimo con tan poco tiempo. Y, bueno, después por el lado también de la actividad, así más como plan. Hicimos muchos planes muy divertidos. El grupo que se armó fue lindísimo, fue lindísimo. Éramos, bueno, éramos 17 las que estábamos durmiendo en un lugar, pero la verdad destacó mucho eso de que éramos todas de lugares muy diferentes. Yo no fui con ninguna amiga muy cercana y me reí lo que me reí en ese viaje. No se lo puedo explicar a nadie. Entonces, eso. Como alumna austral me sentí muy identificada también porque habían muchas profesionales del austral misma y también que me compartieron sus experiencias y lo sentí que iba muy con los valores que yo busqué en esta universidad. Bueno, nada, es increíble la verdad. Gracias, Clara. Se te nota en la sonrisa que tenés cuando estás reviviendo este viaje. Esto es Experiencias Austral, un podcast de la Universidad Austral. Y ahora en el caso tuyo, Gastón, bueno, viajamos a El Bolsón. Se trata de un viaje de 10 días que se realiza hace 18 años y está organizado por Universitarios para el Desarrollo, que es un proyecto que reúne a profesores, a estudiantes y profesionales que buscan contribuir al desarrollo humano de distintas comunidades del país. Participaron alumnos tanto de nuestra universidad como de otras universidades de Argentina. ¿Cuál fue el objetivo principal del viaje? El objetivo principal era construir cinco módulos bolsoneros que se llaman, ir a construirle casas que son básicas pero muy lindas y que le van a servir. Son cinco módulos, cinco casas a personas que tienen problemas de salud mental. Eso es como el objetivo primordial del viaje. También después tenemos otras actividades recreativas muy lindas y también para conocernos entre nosotros los bolsoneros, pero ese era el objetivo, ir a construir cinco módulos bolsoneros a la gente que tiene algún problema de salud mental. Había gente que puede estar un poco más... no nos decían bien qué problema tenían, pero ya podría ser depresión o... había un hombre que, por ejemplo, uno de los que se le construía la casa, que se auto-percibía como Hitler. Entonces nosotros nos vivíamos y le construíamos la casa de esos. Pero bien, muy buena gente. Bien, y contame sobre las actividades que desarrollaron y cómo organizaban esas tareas, el día a día. Sí, sí, sí. Nos levantábamos, siempre se desayunaba, se cagaba a pilar con el desayuno, nos preparábamos, llevábamos las herramientas, pero antes nos dividíamos en grupos. Los grupos eran aproximadamente de ocho o nueve personas y había como un líder. Y se cuidaba de que en cada grupo haya alguien que sepa de construcción. Yo tenía mucho miedo porque fue mi primera vez y... Te iba a consultar si ya tenías experiencia en construcción o había sido tu primera vez. No, mi primera vez. Una vez había revocado una pared con mi primo, pero salió malísimo, o sea, porque tiene toda su medida para tanto de cal, tanto de arena y con mi primo habíamos hecho cualquier cosa y había salido una pared muy fea. Entonces, pero después nada, y tenés el miedo de voy a poder hacerlo o no voy a poder. Tenía otros amigos que capaz tenían más miedo porque nunca habían... El famoso agarrar la pala, pero literal, no habían agarrado una pala nunca. Pero bueno, después te tranquilizan, hay gente que ya conoce y te va guiando y vas saliendo, te van diciendo qué hacer y son cosas que se pueden hacer. Y da gusto porque aprendés esas cosas que te sirven, muy lindo. Pero bueno, después llevábamos los materiales, había como tres, cuatro combis, vanes, van, que nos llevaban a los lugares y ahí empezábamos a laburar, a levantar paredes, a hacer un contrapiso, levantar paredes, revocar y colocamos un techo de madera y arriba como una chapa. Un trabajo duro. Sí, un trabajo duro. Sí, sí, intenso. A mí me tocó como un buen grupo. A ese viaje fue gente de muchas partes de Argentina, de Buenos Aires, de Rosario. Los rosarinos eran muy buenos, muy personajes. Por ejemplo, yo no conocía a muchos, o sea, conocía a algunos, pero después me hice amigo de gente que era de Rosario. Fueron uruguayos, vinieron en una combi, hicieron un viaje larguísimo. Yo era, que soy de Paraguay, era el único paraguayo. Después fueron gente de La Plata, entonces éramos como varios. Y nada, estuvo muy bueno. A mí me tocó en un grupo con unos rosarinos, gente de Buenos Aires y también con un uruguayo. Contanos, Gastón, sobre las historias de personas de la zona que conociste. Si te acordás de alguna en particular, más allá de esta que nos mencionaste antes, si hay alguna que guardás en particular. La señora a la que le construyamos la casa nosotros, era una señora que no tenía un problema que vos digas muy fuerte, que no te hablaba. Había gente que, pobrecita, estaba como en su vida, en su mundo, no te hablaba mucho. No sé qué problema seguramente tenían. Habían, eran inofensivas, pero bueno, capaz no interactuaban mucho contigo, vivían en condiciones muy precarias y no tenían mucho cuidado por sí mismos, en lo que es higiene y eso. Pero esta señora era una señora que tenía depresión. Entonces, pero vivía con su mamá. Y esa señora era, ella había empezado una parte de su casa y la había hecho ella con su hermano. Y ella, había momentos en donde ella nos quería ayudar y se ponía con un balde y empezaba a revocar la pared con nosotros. Y revocaba mejor que alguno de nosotros. Sí, sí, sí. Y también siempre, cada mañana nos dejaba agua fría, porque hacía mucho calor, agua fría, mate y torta frita. Y había otros grupos que no tenían eso, porque capaz la gente que ellos le construían no le podía hacer eso. En cambio, esta señora era muy atenta con nosotros. Nilda se llama. Y le tuvimos un cariño muy grande a la señora Nilda. Y después ver la cara de felicidad de Nilda cuando le entregabas la casa con la llave, es muy lindo, ¿no? No solo a ella, sino a la otra. Te quedó grabada, ¿no? Esa foto, ¿no? Sí, sí, sí. Esa persona. Sí, sí, sí. Y los amigos con los que yo también construía, que estaban en mi mismo módulo construyendo, que han guardado ese agradecimiento de Nilda hacia nosotros y la cara de felicidad de ella, ¿no? Lo impactante y lo emocionante de ese momento. Sí, sí, sí. Es lindo. Siempre con mis amigos decimos que es lindo hacer estos viajes solidarios de ayudar al otro, porque después te sentís bien. Muchos te dicen, no, los viajes solidarios te ayudan y te hacen sentir, no solo le haces bien a los demás, sino a vos también. Yo puedo saber en la teoría de eso, pero si no lo experimento, no lo voy a saber. Claro. Y cuando lo experimentaste, quedas como que lindo poder ayudar a los otros, ¿no? Así que, bueno, esa es una de las cosas por las cuales está muy bueno hacer estos viajes. ¿Y hubieron desafíos, dificultades, obstáculos? Sí, sí, sí. Tantos obstáculos al empezar, como te dije, bueno, llegas a una construcción, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empiezo, no? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo construimos la casa? ¿Cómo levantamos la pared? ¿Qué hacemos? Como esos. Puede ser también el organizarse cada uno, mismo en tu equipo. Bueno, vos haces esto, bueno, ahora vos descansás, yo sigo, si alguno está cansado, estar pendiente, che, te ayudo, eso. La solidaridad en el grupo, ¿no? Sí, era más la solidaridad en el grupo y cómo se trabaja en equipo. ¿Y por qué recomendarías esta experiencia a otro alumno austral? La recomiendo, como te dije, te ayuda a vivir, a ver la realidad, una parte de la realidad que es dura, que en el bolsón hay mucha pobreza y mucha gente con problemas de salud mental en el bolsón. Y también lo que es ayudar a los demás te da una alegría tremenda y te hace crecer, te hace madurar mucho. Creces en todo, en lo que es a nivel personal, tenés nuevas habilidades de, no sé, construir una casa y otras cosas. Pero también los viajes que tuvimos, los paisajes, o sea, construíamos una casa y enfrente teníamos una montaña que se llamaba el Piltriquitrón, tremendo, con nieve y después hicimos excursiones, una es escalar esta montaña que era todo un desafío y también otro que es un cajón azul, que el agua es hermosa color perla, no sé cómo te puedo explicar, y el agua fría. Pero bueno, es un muy lindo viaje donde el ambiente es muy lindo, el ambiente entre la gente, entre los compañeros, el ayudar a los demás y los viajes de aventura o de excursiones son tremendos. Me encanta, me encanta todo lo que me están contando los dos y antes de que me cuenten sobre la misión austral de Semana Santa, quiero que me expliquen y que nos cuenten en qué consiste la Peña Solidaria, de qué se trata, qué acciones hacen. Sí, la Peña Solidaria es una peña folclórica donde se van artistas de folclore, gente que canta folclore y algún animador. es una peña en donde su principal objetivo es recaudar fondos para realizar estos viajes. Vos ayudando en esta Peña Solidaria a sacarla adelante en la organización, vos te estás como pagando el viaje que cuesta su dineral. Tengo varios amigos y amigas que se pagaron y fueron, o pagaron una parte muy grande del viaje o todo el viaje. Y vos puntualmente en tu caso, ¿qué actividad hiciste en la peña? Me tocó una vez ayudar lo que es en parte de cocina. Vos, también tengo amigos que se encargan y algunos que se pagaron, por ejemplo, el viaje completo, se encargan mismo de todo lo que es la organización. Contactar a las bandas, folclore, tema de comida, logística, charlar con la facultad porque se hace acá, en la Austral. En el Campo Pilar. En el Campo Pilar. Sí, sí, sí. Y a mí me tocó en el lado de la cocina cortar panes, tomate, ver si falta algo, chorizo, que ayudarle al parrillero, eso. Preparar para que todos se vayan contentos. Sí, total, total. Y en tu caso, Clara, contame. Bueno, yo no pude participar de la peña, me enteré más tarde, pero sí, varias compañeras mías que viajaron conmigo fueron y participaron y ayudó muchísimo y ayudaron a que pudieran pagarse el viaje y por lo que me contaron fue muy divertido también y ayudaron en la organización, en setear todo para el día. Que funcione todo perfecto. Exacto. Y lograr el objetivo que es recabar fondos. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la misión austral de Semana Santa que este año realizó la tercera edición en donde fueron 128 alumnos que durante tres días realizaron una convivencia en el campus de Pilar de nuestra universidad y realizaron acciones en el barrio La Escondida que está ubicado a 20 minutos de acá del campus. ¿En qué consisten las actividades desarrolladas durante la misión? La misión consiste en ir a pasar la Semana Santa en este barrio que se llama La Escondida que bien dijiste que es un barrio humilde, carenciado y misionar, hablar de Dios. Este año en torno de la misión que hicimos se giró en torno al Rosario. Entonces hablábamos un poco de la Virgen, hablábamos un poco del Rosario, enseñábamos a la Reza del Rosario y también teníamos los oficios de Semana Santa. Y por otro lado es ayudar a sacar adelante una capilla que la está sacando adelante el Padre Luis que es el capellán de esa capilla. Entonces le ayudamos a pintar, también hacemos juegos con chicos, viene la gente si quiere confesar, si quiere tener algún sacramento lo puede hacer. También si hay gente que nos pide que se bautice, se bendiga su casa, el sacerdote va, coordinamos con él y él va y les bendice la casa. Entonces eso, vivir los oficios de Semana Santa, llevar la palabra de Dios a cada una de estas casas, charlar con ellas, ver cómo están, pasar un lindo momento y sacar adelante en lo que haga falta en esta capilla. Un montón. Sí, un montón. Pero bueno, 128 personas, algún trabajo lo tenés que dar. Hacen fuerza. Hacen fuerza. Para que salga todo adelante. Y hablando de eso, ¿qué logros sintieron que alcanzaron en la misión austral? Personalmente, era mi segunda vez misionando y mi trío misionero estuvo muy bueno. Recorríamos manzanas en tríos y mi grupo estuvo muy lindo. Por ejemplo, en una casa nos invitaron a rezar un rosario entero, lo cual es impresionante. Y bueno, más allá me parece también construyeron un campanario entero con un grupo para la capilla que estuvo impresionante. Y bueno, así pudimos hacer muchas cosas con los juegos para chicos, con bueno, otras actividades que hicimos acerca de los oficios de Semana Santa. Creo que esparcimos muy bien la noticia que llevábamos. Qué lindo, qué lindo todo lo que están contando. Y llegamos a la pregunta final. ¿Qué es para ustedes una experiencia austral? Para mí una experiencia austral es sentirse acompañado por la gente de la universidad que creo que es una de las cosas que, uno de los fuertes que tiene la universidad austral. El buen trato persona a persona que tiene. El nivel académico que es excelente lo comparte con otras universidades también, pero yo creo que es más difícil si perdés el trato, el buen trato humano es difícil recuperarlo y es difícil tenerlo también. Así que yo creo que esa es una experiencia austral. Sentirse querido y acompañado por la gente de la universidad. Por mi lado también esto que decía Gastón de los valores humanos que transmite la universidad, creo que en cuanto a todo lo que es desde mi profesión yo planeo servir a la gente de una manera específica así como todos y bueno, la universidad me parece que aporta mucho en todo esto que es el valor humano, el trato con el otro, poder mirar hablar a la otra persona y ver una dignidad que está ahí presente y creo que en todas estas experiencias que nos ofrece la universidad podemos ver eso y podemos llevar a cabo todo eso que aprendemos, que nos enseñan los profesores, todas las personas que trabajan en la universidad. Bueno, eso. Chicos, muchas gracias, ha sido un verdadero placer tenerlos en Experiencias Austral. Muchas gracias a vos, Lorena. La pasamos súper. Muy bueno, Lorena. Muchísimas gracias. Hasta acá escuchamos una nueva historia de transformación. Experiencias Austral. Experiencias Austral. Una mirada. Una experiencia. Experiencias Austral. El podcast producido por la Dirección de Comunicación de la Universidad Austral con la conducción de Lorena Vilanova. Si te gustó, compartila. Suscribite a nuestro canal y no te pierdas ningún episodio.